Buenos días, jóvenes. Le habla la profesora Delia Zulbarán. Hoy vamos a tratar la radicación. La radicación es la operación contraria a la potenciación. Entonces, vamos a calcular la raíz cuadrada de un número. ¿Cómo sacamos nosotros qué es raíz cuadrada? La raíz cuadrada de un número es otro número que al elevarlo al cuadrado da como resultado el número inicial. Tenemos acá raíz cuadrada de 64. Busco un número que multiplicado por sí mismo me dé 64. En ese caso sería 8. 8 por 8, 64. Si nos vamos acá, tenemos 81. ¿Qué número multiplicado por sí mismo me da 81? Es 9. 9 por 9, 81. Pero existen casos como este que tenemos acá, que es un número mayor, 144. ¿Cómo hacemos esa raíz cuadrada? La hacemos aplicando la descomposición. Y decimos, voy a descomponer y coloco. 144 es divisible entre 2. Recuerden que siempre comenzamos con los menores divisores. Mitad de 144 es 72. Mitad de 72 es 36. Mitad de 36 es 18. Mitad de 18 es 9. ¿9 es divisible entre 3? No, 9 es un múltiplo de 3. Quiere decir que es divisible entre 3. Tercera parte de 9, 3. Tercera parte de 3, 1. Hasta ahí estamos bien, porque eso es descomposición. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a, como es raíz cuadrada, vamos a encerrar pares. 3, pares, un par. Y de ese, de cada dúo, vamos a agarrar uno solo. 2, 2, y aquí el 3. Y ahora multiplicamos. 2 por 2, 4. 4 por 3, 12. Quiere decir que la raíz cuadrada de 144 es 12. Así de sencillo. Por eso es importante siempre repasar los contenidos vistos, porque se relacionan unos con otros. En la próxima clase, entonces, estaremos buscando la raíz cúbica de un número. Nos vemos en la próxima.